Música Pero eres joven, me sacaste Yo soy boño y acudicó la fe Música Pero eres joven, me sacaste Yo soy boño y acudicó la fe Música Yerina, ay mi hija Yerá jo, ay mi hijo Yeré jao, serena go Yeré jao, no nisca Yeré jao, no nisca Yeré yeah boy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!